En aras de garantizar una muy buena producción de miel dentro de los apiarios, los apicultores deben asegurarse haciendo una revisión constante de que la abeja reina pues esté haciendo bien su trabajo y de no ser así hay que proceder a reemplazarla. Ahora bien, los interrogantes que muchos se pueden hacer es cómo determinamos si la abeja está haciendo bien o no su trabajo, cómo se reemplaza y cómo se hace todo ese proceso. Pues Rocío Carrillo nos prepara un informe esta mañana para saber la respuesta a todas esas inquietudes. En un apiario, cada colmena consta de una sola reina y las demás son denominadas abejas obreras, las cuales se encargarán de salir a recolectar el néctar y así producir miel. La abeja reina debe asegurarse de que todas las demás cumplan su tarea y así los niveles productivos sean preservados. Por esta razón, es importante realizar una revisión constante para saber si hay presencia de una buena reina o si es necesario cambiarla. El control y análisis para cambio de reina se debe realizar anualmente o cada año y medio. Los dos factores principales a analizar es la población de la colmena y la postura de la reina. Identificamos los niveles de la postura de la reina, su agresividad, porque ella maneja las feromonas dentro de la colmena y ella incita o no a las obreras a picar. Entonces, esos son factores que nosotros miramos para determinar el cambio o no cambio. Si esa reina tiene una baja población, si tiene una baja postura, ese es uno de los factores que nos indica que para que haya una cosecha buena, tenemos que cambiarla. O sea, hacemos el cambio por otra reina. En lo referente a los niveles de agresividad, si la reina está presentando una actitud defensiva, así mismo actuarán las obreras de la colmena. En estos casos, lo mejor es introducir una nueva abeja reina y sus hijas reemplazarán a las abejas agresivas en un periodo aproximado de 35 días. Así la colmena irá mejorando su conducta. Pues miramos, si ella tiene una gran población, eso nos indica que la producción puede ser muy buena, Porque al haber flujo de néctar bastante y al haber varios individuos dentro de la colmena para que trabajen, ellas pueden llevar harto néctar dentro de la colmena, convertirlo en miel y la producción sería muy buena para nosotros, tanto en miel como en polen o en propóleo o en los diferentes productos de la colmena. En el control para cambio de reina que realiza el apicultor, también hay otros factores a tener en cuenta, como la edad de la abeja, su aptitud física y el liderazgo que tiene dentro de la colmena. Ya la reina, después de los dos años, no cuenta con mucho esperma y lo que va a hacer es colocar huevos para zángano. Al colocar la reina huevos para zángano, cumplen unas funciones específicas dentro de la colmena, pero ellos no salen a recoger néctar, que es esencial para las abejas, para la producción, tanto de la colmena como para nosotros los apicultores. Nosotros hacemos la revisión, abrimos la colmena, miramos la cría, Uno como apicultor ya sabe la cría abierta, la cría operculada, determinamos la buena cría que tiene la colmena, si nos sirve o no nos sirve, posteriormente miramos la reina, si es una reina vigorosa, si se ve que la corte, que es un grupo de abejas, la siguen, si de pronto las alas de la reina están mordidas, si ya no se mueve bien, si ya es vieja. Cuando se ha determinado que la abeja reina actual debe ser cambiada, esta se sacrifica y se procede a sustituirla por una nueva. Sin embargo, el proceso no ocurre inmediatamente, los apicultores pueden criar a sus nuevas reinas en el apiario y para ello hay ciertos pasos a seguir. Primero que todo tenemos que orfanizar una colmena, o sea que ellas vean que no tienen reina, y todos esos huevitos de menos de 24 horas de puestos, hacemos el traslarve, los colocamos dentro de la colmena en unos bastidores especiales y con todos esos huevitos comienzan a sacar reinas. Al comenzar a sacar reinas, lo que hace la diferencia de que sea una reina o de que sea una obrera es la alimentación, la reina toda su vida es alimentada con jalea real, entonces las nodrizas que son las encargadas de darle la jalea real a la reina comienzan a alimentar cada uno de esos huevitos, y podemos hacer una sacada de reinas en línea, o sea podemos sacar 20, 30, 50 reinas en un apiario. La ventaja de criar las nuevas reinas dentro del mismo apiario es que se aseguran buenos índices de higiene, de postura y de calidad, pues vienen con una genética ya establecida y supervisada por los mismos productores. Mientras que la colmena se encuentre sin reina durante las 24 horas, se recomienda a los apicultores alimentar a las abejas obreras con una simulación artificial de néctar hecha con agua y azúcar, ya que la nueva sustituta será aceptada mucho mejor si hay suficiente flujo de néctar.